Pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el ejército y con la marina. Estas dos instituciones están integradas por más de 400 mil elementos. Bueno, teníamos todo ese potencial de elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, no solo cuarteles, aviones, helicópteros, con la experiencia de ayudar a la gente en épocas difíciles. Y la Constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública, cuando lo que más necesitaba el país, y sigue necesitando, es que se garantice la paz y la tranquilidad. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues que toda esa experiencia, toda esa fuerza organizada, profesional, nos ayudara a enfrentar el principal problema, la inseguridad. Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué me preocupa? Hacia adelante. Que se termine este gobierno y que todo lo que estamos haciendo vuelva a como estaba antes. Quedan en gobernación, queden en seguridad pública. Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado. Y podemos con eso modificar leyes. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley. Y ya lo anunciaron y están en su derecho. Van a ir a la Suprema Corte a impugnar. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. ¿Gobernar a partir de decretos y de acuerdos no es algo autoritario? No, pero no voy yo a rendirme. Si tengo la razón. ¿Una ley o un decreto puede estar poniendo en la Constitución? Una ley y que no se viole la Constitución. Pero yo lo que quiero es cumplir con mi responsabilidad. Soy presidente de México y creo que conviene que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa y siga cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública. Es algo parecido a lo que estoy promoviendo en el tren Maya y en los aeropuertos. Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Y vamos a esperarnos. Yo tengo la obligación y les diría moral de defender este punto. Y lo voy a seguir haciendo.